en esta oportunidad nos vamos hasta la avenida santa fea todo está bloqueado hoy los padres familia puesta en el distrito 4 de la ciudad del alta donde los padres familia están fue incómodo con eva copa le han mandado un mensaje le han dicho este paro no es político esta lucha es por la mejor educación de nuestros hijos han dicho y no nos van a callar esto mencionó un humilde padre familia desde estos puntos de bloqueo ha dicho que eva copa está peor que soledad chavetón no quiere trabajar y si no quiere trabajar están pidiendo pues que renuncie hoy los padres familia están pidiendo mantenimiento la verdad que hoy ha dicho que eva copa debe deje puede estar diéndose de paseo a alemania hoy los padres familia están incómodos todo el mundo reprocha ese paseo de eva copa de una semana irse a alemania mientras los padres familia exigían obras presupuesto para sus unidades educativas vamos a escuchar vamos a escuchar pasajes fue de la intervención de los padres familia del distrito 4 desde la avenida santa fe donde todo está bloqueado retomamos la transmisión a través de guarda tv señal satelital no señal satelital nos encontramos en la avenida santa fe distrito distrito en la ciudad de el alto más similar padres de familia se han apostado precisamente sobre lo que es el final santa fe precisamente vamos a conversar con los dirigentes también con los padres de familia cómo están muy buenos días desde qué hora han bloqueado y la demanda que tiene bueno el señor periodista buen día ya no estamos de las seis de la mañana ya aquí presentes porque pensamos de nuestros hijos no pensamos de otros que nos critica la alcaldesa que somos políticos nosotros no somos políticos queremos nuestros hijos que estén bien desde el tantas cosas que pasa hoy al día nuestros hijos están sufriendo las hablas que están mal ni siquiera no 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 hay atención ahora que eso ya nos dicen que somos políticos nosotros no somos políticos somos somos padres de familia y familia lo que legalmente en las zonas que estamos por éstamos bien molestos yo quiero que nos escuche yo quiero que nos escuche nada más de la molestia que nos escuche que haya un diálogo y listo eso es todo lo que le diría bueno yo creo que no hay un diálogo que haya un diálogo no no es que nos diga no no es que nos diga pues que son políticos que somos nosotros no somos políticos no es no creen políticos somos nosotros padres de familia ya han por nuestros hijos peleamos y vamos a seguir peleando hasta las últimas cúnicas a lo que nos presenta a lo que nos aconseje vamos a hacer continuar eso sí vamos a continuar no nos vamos a callar no nos vamos a ir a un lado por más que nos diga lo que sea pero tomamos a estar aquí hasta los últimos sean sean por si algo cualquier cosa nos de que los vecinos dicen vamos gracias gracias y está el panorama escuchar también a la madre porque gracias a nosotros está donde está hasta cuando no va a cumplir está peor que la chapetón aquí estamos exigiendo lo justo si a usted no le gusta trabajar deje la alcaldía deje a personas responsables que quieran trabajar yo no me considero masista yo no soy ningún masista yo no pertenezco a ningún partido político yo eso le exijo señora eva copa alcaldesa cumplimiento de todos los poos no nos quita lo que es por derecho nuestro del alto es que unidad educativa por san jose de ungullo a y b qué condiciones se encuentra nuestro colegio está a falta de tinglados los baños y las puertas están deterioradas nosotros exigimos más aulas acondicionamiento de todos los aulas están apenas las sillas las meses eso debería de pensar si en vez de estar viajándose hasta alemania señora eva copa trabaje yo le digo ustedes los padres de familia alguna vez han hecho cuotas para hacer refacción mantenimiento siempre siempre para poner la puerta del colegio igual nosotros sacamos nuestra cuatita para refacciones del baño uno queriendo vivir bien que nuestros niños estén en buenas condiciones tenemos que sacar lastimosamente de nuestro bolsillo y a nosotros eso nos duele porque para algo pagamos nuestros impuestos para algo le hemos apoyado a nuestra alcaldesa y que nos haga esto nos está haciendo quedar mal a las mujeres eso yo le diría señorita vamos a seguir hasta el último para conseguir no es para nosotros es para nuestros hijos los nuestros hijos necesitan buenas condiciones a eso se les manda al colegio no necesitamos que vayan a la tierra y a pasar a las los pupitres en malas condiciones lastimosamente estamos así los del alto abandonados mira las avenidas las carreteras como están en vez que eso esté construyendo lastimosamente es la gestión de los venezolanos que pintan hasta los los que pintan hasta los rompemuelles discúlpenme en malas condiciones estamos el alto y ni así actúa la señora alcaldesa ahora la alcaldesa ha señalado que eso es político que están asistiendo a las unidades educadas incluso el director de educación ha dicho que el 80% ha sido atendido su activa este año ha sido activa este año ha sido atendido ha llegado con mantenimiento refacción la alcaldía este año no lastimosamente no ha llegado con la fracción incluso tenemos aulas inconclusas que están en el colegio e incluso nos han frenado lo que es el tinglado y es necesario para nuestros niños esto no es político yo no me considero masista ni de los ni de hallaya yo soy neutral yo vengo aquí por mi hijo por mi hija por mis sobrinos muy bien vamos a comenzar también con esa madre de familia desde qué hora están y la demanda específica que tiene muy buenos días no señora periodista es muy lamentable que nosotros tengamos que salir juntamente con nuestros papás a hacer el bloqueo porque esas zonas nuestras peticiones son los todos primeramente por a 19 20 y 21 la señora alcaldesa no nos hace caso segundo que es lo que dice ella nos deja con su bolsero que podamos coordinar pero eso no se puede hacer ella es la magna autoridad de la alcaldía ella debería de darnos un curso y no se nos así nosotros desde las 6 de la mañana estamos bloqueando en este lugar porque las necesidades de nuestra unidad educativa es grande es mucho si se hace asegurar un ladrillo se pone con el presupuesto de nuestros padres de familia y la verdad estamos muy incómodos para la señora eva nunca no nos da para poder coayuvar o para poder implantar en una mesa de diálogo que es lo que busca busca su apetito personal de ella nos trata políticos nos trata de lo peor no puede ser si más que aún la alcalde el alto de la ciudad del alto le ha apoyado y de pie hemos estado con ella y en este momento no puede tratarnos así mira señorita periodista desde que ahora estamos nuestros papás tienen que estar junto con nosotros y ella nunca da la cara y nosotros vamos a estar siempre de pie hasta las últimas consecuencias hasta que nos atienda todas las peticiones de nuestras unidades educativas porque nuestras unidades no tienen ni siquiera muro perimetral nos falta sanitarios nos falta equipamiento de salud equipamiento de deporte nos falta señorita y es muy lamentable que la señora eva ahora quiera brillar ahora quiera decir quiera tapar el sol con su dedo es muy difícil señorita periodista es lamentable vamos a estar hasta las últimas consecuencias porque las necesidades de las unidades educativas son muy grandes señorita eso sería mi palabra ahora eso es indefinido van a continuar es indefinido señorita y tampoco no nos puede tratar a políticos ni de color nosotros no somos políticos no somos como ella que ha estado primeramente en el más luego se ha subido al jayaya eso sería mi palabra ahora dice que ha llamado a un diálogo que se ha abierto las puertas del diálogo nosotros primeramente en el diálogo hemos entrado hemos planteado de que vamos a reunirnos qué es lo que nos ha planteado nos ha dicho de que se planteen solamente presidentes y ejecutivos magnífico pero nosotros tampoco podemos nosotros somos mandados nuestra base magna es la que decide si vamos a ir a un diálogo o no pero ahora nos va a escuchar con nuestra base con nuestros padres de familia vamos a marchar para que todas las peticiones escuchen en qué es cómo se expresa ella eso sería su unidad educativa que unidad educativa es y además si a este año ha intervenido el municipio con alguna ejecución de obras algún mantenimiento este año mi escuelita de san jose de ninguno yo no ha dado ninguna obra de ejecución solamente hay promesas solamente hay papeles no hay ejecución nada señorita todo lo que se ve es dinero de mis papás gracias la representante de la unidad educativa precisamente y lo que hemos podido advertir nosotros como medio de comunicación es que a los padres de familia a los que les hemos entrevistado señalan que sus unidades educativas no han sido intervenidos en este caso con obras de mantenimiento y refacción y aunque el municipio ha señalado que esto se está atendiendo a las unidades educativas que hay ejecución presupuestaria en las unidades educativas en cuanto a lo que es mantenimiento y refacción incluso se ha hablado de que el 80 por de las unidades educativas estaría pues en con los mantenimientos de con las obras de mantenimiento es lo que ha señalado el director de educación el panorama es ahora de la mañana en el distrito 4 de la ciudad del alto final precisamente nos encontramos en esta zona donde los padres de familia también se han apostado para tomar estas medidas de presión vamos a ir por el otro lado también hay esa avenida que la otra avenida que está bloqueada prácticamente por los padres de familia hemos estado por río seco todo lo que es son los puentes sobre el río seco están bloqueadas en la avenida en este caso el puente bolivia el puente río seco la avenida principal con todo lo segundo se encuentra bloqueada han reportado bloqueos en la parada 8 en san roque también es el punto más conflictivo en este caso es la avenida juan pablo segundo de acuerdo a lo que hemos podido advertir hasta esta hora de la mañana estamos en vivo a través de guarda tv señal satelital observen ustedes esta avenida también se encuentra bloqueada la situación del panorama a esta hora de la mañana vamos a hablar a ver con los padres de familia todas las vías de esta avenida se encuentra bloqueada vamos a conversar y de qué avenida se trata nos encontramos en el distrito 4 de la ciudad del alto muy buenos días que venida es desde que ahora están bloqueando desde las 6 de la mañana camino la santa fe de la unidad educativa san jose bueno nos estamos pidiendo como colegio como delegadas también estamos pidiendo poa más que todo por nuestros niños por el desayuno escolar también que la hermana eva también se ha comprometido pero no nos está lo que le diría a la alcaldesa que no nos solucione de una vez también por las poas más que todo porque no nos están dando y nosotros necesitamos las poas para nuestros colegios para nuestros niños para que tengan una mejor comodidad que ha venido camino al aja en la del camino al aja que está bloqueada qué altura es perdón santa fe el camino a la altura santa fe esta avenida principal está bloqueada es la avenida que une al municipio del aja y también a lo que es desaguadero es la carretera internacional que a esta hora se encuentra de esta manera está bloqueada si hay transitabilidad de algunos vehículos vehículos particulares sobre todo sin embargo no hay vehículos de transporte público lo que hemos podido advertir a esta hora de la mañana nos encontramos en el distrito 4 de la ciudad de el alto final de santa fe con estas imágenes nos despedimos muchísimas gracias por su atención